Caminaba solo y con miedo en el mundo No quería ver nada a mi alrededor Me encontraba en un abismo muy profundo Estaba solo, ciego, sordo y sin amor No sabía de fe de luz ni de esperanza Cada que me hablabas no quise escuchar Hasta que un amigo me mostró el camino Y me dijo, solo déjate llevar Y llegó a mí, se quedó en mí Y mi espíritu al instante despertó Llegó a mí, se quedó en mí Hoy camino, veo y escucho tu voz No sabía de fe de luz ni de esperanza Cada que me hablabas no quise escuchar Hasta que un amigo me mostró el camino Y me dijo, solo déjate llevar Llegó a mí, se quedó en mí Y mi espíritu al instante despertó Llegó a mí, se quedó en mí Y hoy camino y escucho también tu voz Llegó a mí, se quedó en mí Y hoy siento la verdadera libertad Llegó a mí, se quedó en mí De tu luz, tu amor, tu paz Yo pido más De tu luz, tu amor, tu paz Yo pido más Se quedó en mí De tu luz, tu amor, tu paz